Mejor los hitbox de Supra, podemos ver cómo está consiguiendo su porcentaje, está moviéndose Un jab de Supra, lo pone off stage, consigue algo, rolea para salir a la situación, roll, roll Uy, ese rodete, ese rodete Bueno, bomba, volvemos a neutral, se come la bomba, fading Neutraler para tradear un poco para volver a neutral Esto igual es como que, uh, ah, yo pensé que lo iba a trabar, pero qué raro que no lo trabó Qué onda, tipo, si vos lo, si está tirado y le pasas el rodete, no te pira de la pisa Eh, no, solo se está parado, si no te empujan y no matas La verdad que, si te hace un take chase, capaz es mejor quedarte en el piso Sí, seguro, seguro Bueno, esto todavía sigue para Supra, bastante consistente, no logra buscar ese ataque Ay, ese down smash que trabió Casi pegaba, todavía no logra conseguir ese stock, eh, fading Pero, esto, ese smash, esto nunca se termina, ¿por qué? Porque acá arriba hay un hermoso jab, muy buena read Con ese side beat de Grenin, ya que es Uh, chau, 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 sí, chau Perfecto, rolling, suficiente El rodete, el rodete a smash, la clásica Un clásico, no podemos negar que Super está jugando muy bien En CDR se consiguió un jugadorazo, que hace bastante, está consiguiendo unos, unos wins Y la verdad que le pinta muy bien ese ingling a Supra Sí, tiene, es re su estilo Pero, acá te aviso, fading, no se está quedando atrás con su movement Ya puede llegar a conseguir algo Y de ninja, el ganado te da miedo Da miedo, da miedo, posa Igual, todavía, está bastante teniendo el momento en Supra Sí, Supra está con un momento increíble Y fading aún, no lo quiero agarrar Este game, todavía no Este game, sí es game Casi se nos corta todo y no entendemos lo que pasó Muy buen primer game Muy buen primer game, doble, dos stocks Muy seguro lo veo La verdad que, muy lindo game Estuvo muy bueno Una movilidad de unos rodetes consistentes Nada, unsafe La verdad que, Supra Sí, no, está, está bastante consistente con esos rodetes Lee bien Bueno, vamos a ver un cambio de personaje No, quizás, quizás Sí, no, no Lo contenedemos con Fade, se mantiene con Greninja Super sequedad Yo quería el color de Greninja No, 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 no sabía que tenía ese color Se lo pusieron en este match El volado y el rosa es mi color favorito El rosa me parece antipolore Es re, es re Bueno, consigue un jab Que lo pone a ustedes Acá viene el strapping de Supra Que casi consigue el Ereser Sanzu, pero un Nair lo vuelve a neutral Bueno Se lo ve bastante más Se lo ve bastante más paciente Veo por fin a Fade Teniendo la lead Está bastante even esto Sí, pero por fin Lo tiene un esto que abajo Claro, pero se lo ve bastante más calmado Y sabe lo que tiene que hacer Sí, pero ahora en muchos momentos Supra está teniendo Uy, ese party Muy, muy, muy bueno Aparte de Supra Muy buen party Muy buena reacción Yo sé que es esto Todavía no es game para nada Esto todavía lo puede hacer Fade Si logra conseguir una raid Pero vemos que Tipo, el color rosa todavía no le queda Porque lo está pintando todo el tiempo Inclink Así que Uy, se rodea y te pasó Muy cerca Muy cerca Me sorprende mucho La habilidad que tiene Para que no le castiguen Yo pensé que los rodetes Eran mucho más castigados Pero se ve muy difícil de castigar No, no, no Para nada Tipo Es muy difícil Uuuu Vemos un pequeño SD Que va a poner Al primer stock de Supra Esto puede ser Un momento increíble Para Fade Le ve muy bien El ánimo Con ese grab ¿Qué? Uuuu Acá Acá estamos hablando De UF Todo, eh Dicón Si, esto es UF Este es el comentario UF Pero con OOF No UF Acá podemos ver De nuevo Que está en el neutral Fade consigue un NER Que por ahora No va a aliviar a nada Pero Si, esto todavía Que como game de ninja Puede hacer esto Even en cualquier momento Si, esto puede ser Even en cualquier momento Eh Grange ya tiene unos Combros muy Impresionantes Así que UF Está bastante Uy Meina de smash Lo pone off stage Nooo Ay, qué mala suerte La de inkling La de inkling Ese hitbox A veces puede ser Muy peligroso A la hora de Desgardear Si, pero encima Que tipo Estás abajo Eso es lo peor No te lo esperás No te lo esperás Ahí lo está pintando Si consigue el stock En este momento Podemos ver Si, esto con un smash Se resuelve Pero hay que leerlo bien Hay que leerlo bien Exactamente Yyyy Y ahí lo dijimos Y puede pasar Otra vez dije UF Esta Opa Qué tradeo fue eso Si puede leer Una opción Para poder conseguir Algún smash Que consiga el stock Y se ponga eso Eso Ay Eso podía haber sido Castigable Es bastante difícil De castigar Igual Tiene un buen hitbox ¿Vos decís? Es algo que tenga Un disoy Que de fin ya lo tiene Es más difícil De castigar De lo que parece Ahí vemos que Zopra se está quedando Sin pinta Leyó muy bien El landing Consiguiendo El off smash Si, si, si Igual Muy buen partido Para ambos jugadores Jugadores increíbles Con un movement Con un movement Impresionante Bueno Acá podemos ver Como otra partida De este torneo Increíble Se está cerrando Pero tenemos más partidas Para ver La verdad Que este torneo Está increíble Te haría mucho Y ir desde Chaco Para esto La verdad Que no hay Mejor viaje Yo te digo Yo no estoy jugando Pero la verdad La estoy pasando increíble Me encanta venir a comentar Me encanta Me encanta ver Es divertido La comunidad de smash La verdad Que es muy buena Me encanta Lo adaptable Que es a la gente Vos podés venir Pasar un buen rato